chicos hola a todos chavales yo soy alex y estamos aquí en un nuevo vídeo de among us esta vez no va a ser en barra bolestars ni pez ni nada así que bueno vamos a jugar al among us y vamos a encontrar partida nada a ver vamos a intentar esta y esta vamos empezando 5, 4, 3, 1, a ver si no me toca ser impostor vale no se ha tocado ser impostor hay que intentar que no nos averigüen ya que pues bueno no se hay que hacerlo así a ver si se juega que pasa ahora no se venga vamos a botar bueno 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 ganamos la partida bueno pues no le hemos hecho mal así que ganamos la partida y venga en esta nada nada va mal no se que salimos de la partida a ver aquí mismo aquí mismo bueno venga a ver si se une uno ya venga venga vamos a ver 3, 2, 1 paaa seguramente que no se ni impostor porque ya lo he sido los lobis osea bueno bueno yo no entiendo este juego no se que, no se que ha pasado llevamos solo 3 minutos de grabación vamos a jugar un poquito a propuestas por lo que ha ido mamá no se te celginal no sepulsi hu gentí